...en los Estados Unidos, pero luego los de aquí los llevan a una casa donde van a estar, van a estar ahí varios días. Un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades fue detenido luego de emprender un viaje que marcó sus vidas para siempre. Y van a empezar a tomar sus datos, están quitando la propiedad, la van a guardar porque cuando los manden al centro de procesar, allá no pueden llevar pertenencias con ellos. En él sufrieron por haber dejado atrás a sus familias, caminaron por largas horas, aguantaron hambre y pagaron entre 7 mil y 10 mil dólares. El corriente está muy fuerte y ya vienen cansados y aparte vienen con la ropa, todo eso los pesa y los bajan. En este viaje muchos pierden la vida y otros como este grupo son detenidos. Terminar el trayecto sin final feliz se ve reflejado en sus rostros a través del cansancio extremo, decepción y hasta arrepentimiento por haber intentado llegar hasta los Estados Unidos bajo condiciones extremas. No podíamos, ¿sabes? ¿Y qué podíamos ir? No llegamos al destino, pero necesitamos. Es muy dura la experiencia, es muy feo, no se lo recomienda a nadie. Entre los detenidos están migrantes nicaragüenses, hondureños, panameños y mexicanos, a quienes les esperaba un proceso de detención para luego ser repatriados a sus países de donde partieron desde hace algunos meses. Ahora lo que va a pasar es que van a ser llevados al centro del proceso, donde toman la información, las huellas y después los archivos también. Si encuentran algo en los archivos van a ser procesados por esos archivos nada más. Intentar cruzar la frontera de México con Estados Unidos no es nada fácil y ser detenido tampoco se trata de mala suerte. Para las autoridades de migración estadounidense es jugar con la vida debido al peligro que los migrantes se enfrentan en esta travesía que para muchos tiene un término fatal. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas